Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos bendiga, que nos ayude, que abra nuestro corazón para poder meditar bien todas estas enseñanzas que aprendemos del Dr. Plinio de Mons. Juan Clá en este programa de la bendición de la noche del Buenas Noches. Acompáñenme para rezar, pedir gracias especiales para esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ayer hablábamos sobre la necesidad de la caridad. ¿Qué es la caridad? Hemos dicho el amor a Dios. Las tres virtudes teologales principales de todo hombre, de toda fe. Fe, esperanza y caridad. Entonces la caridad, si nosotros no ponemos la caridad en la cúspide de nuestros deseos, en el pináculo de nuestros objetivos, en lo más alto que nosotros podemos buscar, todas las cosas que tengamos que hacer, dan en desastre. ¿Por qué? Porque si no entra el amor a Dios, ¿qué va a entrar? Va a entrar egoísmo, va a entrar vanidad, va a entrar codicia, va a entrar vanagloria, va a entrar amor propio, va a entrar muchas cosas imperfectas, incorrectas que nos van a llevar a pecado. Por eso nosotros debemos aumentar nuestro amor a Dios. Y por amor a Dios busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Si nosotros vamos a enseñar las cosas que sabemos, pero no ponemos la caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas que hacemos o enseñamos, se mezcla con amor propio, egoísmo, codicia y vanidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a decir que nosotros por dentro estamos podridos, por fuera parecemos blancos, por fuera parecemos buenos, pero por dentro estamos llenos de codicia y ahí seríamos hipócritas, porque no estamos haciendo por amor a Dios, sino estamos haciendo por puro interés personal. Y eso no es verdadera caridad. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María que ella rompa, quite, extermine de nuestro corazón, de nuestras intenciones, todo cuanto es de egoísmo o interés personal para que nuestros actos sean honestos con pura buena intención, una intención recta, una intención santa. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y enmiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.